Amor ¿Quién compartió? Yo sin tu amor no puedo vivir Solo me queda reconocer Amor, amor, amor Que el que te amaba Y el que te hizo mujer Como lo dijo el coronel Pancho Villa Con dinero y sin dinero Otro saludo Hernanito presente San José Mi compadre Gásper Esquipe Y el quinto que ven presente Estapa Guerrero Amor, amor, amor Felicidad de la pequeña Marce Salud Que suene la matraca La ropa Suena la 106 y la 42 Algo longa A ver que te toco Si te sentiste sola Llegó mi compadre Estuar Nágrimas A ver que en tu vida Alvin, chatito, yorvi Te soco Ese pecador Che Ese pitujo El que te amaba Y es hasta la muerte Juro Panchacas Jajaja Jajaja Respira en tu corazón Desde Plaza salimos Santo Santa llegamos No beben de niños manos Nunca te vayamos de la 22 Mi compadre Lágrimas Zaya Zapato Spiny Lobito Pollo Sicario Angelitos Negro Lari Ayel Sorriacán Xochapa Juguetila Niñas Malotas 100% Pensicadas Que lindo Y el calor de la paz Bendito por haberte enseñado A Machaca Nunca le vayamos El hermanito presente Mi compadre bebé Flaco Paco El plinfo Al Papamorro Presente Puro Machacas Tu cuerpo Sonido Machacas Sonido de Servinador Mándame un saludo Que se escuche bien Chico Y el calor de la paz Salud pa' mi llegado Contar a los niños Malos a la 22 Negros Zampato Sayajin Grifo Lágrimas Ese morrito Sicario Pollo Angelitos Lobito Puro Machacas Salco Azauca Presente Mamá Chaca Mamá Mamá Chaca Oye esa guitarra Para mi niña Luz Con mucho amor Y la tira De padre El famoso P Amor 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 Cruz Pandango Mamá Mamá Chaca Llegaron los pequeños En Sollazan Chato Tilla Esa noche Bendito por haberte enseñado A pesar de esa manera De esa manera Esa noche Llegaron los caritos Naciendo sin seis Para mi compadre Power En la cama De esa manera 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 Juan Agri Vanagre Mapirula El pinchatito Jorri Es el pegajor Richense Pitujo Terry Por Machacas El que hizo que te amara Con todo el alma Mi amor Espira en tu corazón Bien Bien Nos vamos Allá En las pantallas El pinchatito El pinchatito